Y venimos con datos curiosos, este en particular me llamó bastante la atención porque estaba en Instagram y me topé con un post que hablaba sobre el amor y la higiene en los 1600 y 1700 y entonces como son vainas de las redes, bueno yo dije eso hay que traerlo a Dana y Evo porque hay muchas costumbres ahí que bueno hay que hay que darlas a conocer a todas las personas. Por ejemplo, el amor y la higiene en los años 1600 y 1700 al visitar el palacio de Versalles en París se observa que el suntuoso palacio no tiene baños, eso es lo primero, en la edad media no había cepillos de dientes, perfumes ni nada por el estilo, entonces imagínate Marola como si no había baño, como se hacía? No, 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 o sea, había letrina por lo menos. Bueno, los excrementos de los humanos eran lanzados por las ventanas del palacio en un día de fiesta, tú sabes, por ejemplo, la cocina del palacio pudo preparar un banquete para 1500 personas sin la más mínima higiene. ¡Po! No, eso era el tipo de cosita que pasaba. Pero yo te voy a decir una cosa, súbeme un chin, por eso es que la gente se moría de infecciones tan repentinas, o sea, cualquier cosita que tuviera se morían de una vez, la gente, yo creo que la media de vida de la gente era como de 30 años, es más si era 30 años, eso era un anciano. ¿Tú crees? Claro, viejo. Mira, tú no sabes que en las películas actuales vemos a las personas de esa época sacudirse y abanicarse y la explicación no está en el calor, sino en el mal olor que emitían debajo de las faldas y que fueron hechas a propósito para contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene íntima. Y tú sabes que hay un, hay una anécdota muy interesante que, yo no sé si era la esposa de Napoleón o María Antonieta, una de las dos, pero tú sabes que las mujeres de antes usaban unos abaniquitos y se ponían de que, era tapándose los dientes caídos, o sea, los dientes llenos de carie y de hoyo y el bajo a boca. Exactamente. Pero era una cosa de que, o sea, era todo que gería tanto que ellos lo camuflajeaban con las pelucas grandes, los polvos blancos, tú te acuerdas, tú ves que esa, era súper blanca, parecía como los payasos así. Era por eso, era por eso. Tampoco era costumbre ducharse debido al frío y era casi inexistente el agua corriente en esa época. Solo los nobles tenían lacayos para que lo abanicaran y así disipar el mal olor que exhalaban del cuerpo y la boca, además de ahuyentar los insectos. Los que han estado en Versalles han admirado enormes y hermosos jardines que en ese momento no solo se contemplaban, sino que se usaban como retrete en las famosas baladas promovidas por la monarquía porque no había baños. Óyeme, qué muy fuerte, señores. Miren, en la Edad Media, la mayoría de las bodas se realizaban en junio, para ellas en el comienzo del verano, y esto es una simple razón, el primer baño del año se tomaba en mayo. Así que en junio, el olor de la gente todavía era tolerable. Pero lo que yo no entiendo es, hermano, usted está oliendo el mal olor. O sea, aunque no hubiera baño, había agua. Y además, en los tiempos de Jesucristo, la gente se iba y se bañaba y se tiraba para atrás en el mar. Yo me imagino que en esa época también se enamoraba. ¿Cómo que se enamoraba, mijo? Claro, es que más se enamoraba porque día menos. Entonces, como tú estabas fresquecito, es como que saliste del baño. En junio, tú dices, en mayo, junio. Entre mayo y junio. Óyeme, pero te voy a decir una cosa. O sea, tú duras un día entero con sudor. Y cuando tú te bañas, tú ves esa agua negrecita cayendo. Imagínate cuando esa gente se bañaba. Ay, Dios mío. Sin embargo, como algunos de los olores ya comenzaban a molestar, las novias llevaban ramos de flores cerca de su cuerpo para cubrir el hedor. De ahí la explicación del origen del ramo de la novia. No puede ser. O sea, ese era el perfume. O sea, un perfumito. Usaban lirios, ¿verdad? Para que se sienta. Para que se siente el olor. Señores, miren, los baños se tomaban en una sola bañera enorme, llena de agua caliente. El jefe de la familia tenía el privilegio del primer baño en agua limpia. La cabeza de la familia. Un hombre sudado de un año entero sin bañarse. Aquellos féferes. Se bañaba, tiraba toda su cota y toda su agua negra. Y de ahí entonces empezaba la madre a bañarse. Y por orden de edad, mujeres y los niños finalmente. O sea, el orden de la casa era así. El papá, la mamá de los niños y los bebés eran los últimos en bañarse. Pobrecitos. Cuando llegaba su turno, el agua de la bañera estaba tan sucia que era posible matar a un bebé ahí adentro. Ay, no, señor. ¿Y cómo? Qué bueno que estamos en el 2021. Pero gracias, señor. Gracias a Dios. Yo no hubiese sobrevivido, mi amor. Pero. Contó eso a piojo. Mira. Arriba y abajo. Tú sabes lo interesante es que, por ejemplo, eso del vestido, que era muy pomposo abajo. Sí, sí, sí. Que era para cubrir el mal olor. Que se vea algo como elegante y que esa época era lo máximo. Muchas veces no se entendía que era para tapar ese bajo que tenía. Ay, Dios mío, señor. Y también el tema de las flores en la boda, porque las mujeres son vueltas locas con sus ramilletes de flores. Pero no saben el trasfondo. El trasfondo, ya saben el trasfondo. Ay, Dios mío. Son datos. De las redes. Y hay que contarlos.